y bueno chicos mucha gente me estaba preguntando de que si ya había servidores disponibles para minecraft y les quiero decir que si chicos y pues nada en esta ocasión les vengo trayendo nada mas y nada menos que este increíble servidor chicos este servidor es basicamente el servidor de live boa tiene los juegos del hambre al igual que tambien este servidor tiene diferentes servidores los cuales tienen skyward tiene muchisimos minijuegos por aca lo vamos a ver chicos y pues nada les quiero comentar de que pues espero que les guste ya saben si quieren que traiga mas videos asi apoya el video con su like vamos probablemente a dos mil likes y mas que todo yo digo que este servidor es muy conocido asi que pues yo basicamente les vengo trayendo la noticia que ya estan disponibles y pues nada chicos aqui tenemos los kits hay un monton de cositas en si aca tenemos los servidores que les comentaba como pueden ver si ustedes quieren meterse a skyward esta es la direccion ip solamente lo que tienen que hacer es agregarla ahorita les voy a enseñar como se agregan y pues en si donde hice ip solamente pones esta ip en el puerto ya sabes que no cambia nada y pues como les digo a la gente que no sabe como agregar servidores pues ya saben que en la descripcion les dejare y pues como les digo y como les digo a la gente que no sabe como agregar servidores pues solamente esperense un ratito y al final del video les enseño como agregarlo y como les digo chicos aqui estan todas las ip incluso creo que si le pegas te dice la ip ah ok ok dice que no le puedo pegar típico aqui esta pues tenemos todos los diferentes tipos de carteles con todas las ip chicos si ustedes quieren jugar por ejemplo quieres jugar skyward pues puedes agregar el servidor y como les digo chicos este servidor es muy conocido por lo cual como les digo es una noticia y como pueden ver chicos tambien tengo una textura instalada tengo la flyflu si ustedes la quieren tener instalada en su dispositivo y quieren que les vaya mejor el minecraft pues se las dejare en la descripcion en el link del video para que vean como esta la textura y mas que todo la review que acabo de hacer como les digo es el video anterior que acabo de subir y pues como pueden ver chicos esta muy padre a que tenemos todas las partidas vamos a tratar de entrar a una partida para que vean que todo esto esta bastante genial y como pueden ver los juegos del hambre esto le vamos a romper la jeta y como les digo chicos para agregar todo esto es muy sencillo es muy facil yo digo que la mayoria sabe pero yo hago este tutorial porque a mi me gusta de que la gente que no sabe y todo eso que va iniciando en minecraft y pues sepa como se hace y el video que no empieza y como les digo chicos el servidor actualmente esta muy vacio por lo cual va a durar un rato en empezar y pues básicamente esta muy vacio porque la gente no sabe que se acaba de actualizar porque siempre tarda un tiempo en actualizarse y en esta ocasión se actualizo directamente la verdad es que esta bastante genial y pues vamos a comenzar esto iba a empezar hay unos VIP y pues las VIP le tengo miedo y como pueden ver la textura me gusta como se mira aquí a un justamente a un lado de la bruja la bruja la bruja iba a decir yo se que si puedo ok ok vamos a agarrar todo esto y ya se lo que voy a hacer ya saben ustedes a lo a par vamos 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 a correr y como si es sencillo juegos del hambre para la gente que no conozca la modalidad es básicamente como un pvp en donde tu estas en un mapa tienes que ir buscando lo que hicieron los cofres y pues en los cofres vas a encontrar equipación armaduras y espadas y todo eso y con eso vas a poder matar a los diferentes oponentes en este caso pues como pueden ver me tocó un VIP y pues vamos a quemarlo y como les digo chicos vamos a pasar con la instalación y pues nada chicos vamos a pasar con y pues nada chicos vamos a pasar con el tutorial de como se instala este servidor para si no sabes y pues no te olvides de dejar tu like para mas servidores en esta ocasión traemos un servidor conocido pero después les voy a traer servidores que no son tan conocidos y están super épicos y como les digo chicos los invito a que apoyen este video con su like ya saben si quieren que traiga mas servidores les apoyo a que apoyen este video con su like y si no estas suscrito te invito a que te suscribas para que formes parte de esta increíble familia asi que pues nada chicos yo me despido y pues nada chicos pasamos con el video este servidor es muy sencillo solamente lo que tienen que hacer es irse a location del minecraft y darle aqui en la seccion de amigos y aqui en la seccion de amigos le vamos a dar en location de este botoncito y una vez que leemos en este botoncito se nos va a aparecer esta interfaz la cual nosotros tenemos que pues rellenar basicamente en el nombre del servidor pues ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen si ponen nombre cualquiera pues no pasa nada yo en este caso pongo bla 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 y para chicos en la direccion del servidor pues basicamente aqui si es muy importante aqui vamos a poner play.lbsg.net solamente lo que tenemos que hacer chicos y le damos en guardar una vez que le demos ahi ya va a estar lo que diciendo el servidor agregado solamente es cuestion de que se metan y ya van a poder disfrutar este increible servidor y pues nada chicos espero que les guste gracias por ver el video y pues ya saben dejan su like para mas servidores vamos por tus mil likes muchas gracias por ver el video te invita a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video y bueno si estas en busca de juegos baratos ya sabes que se de usar estará en la descripción y solamente lo que tienes que hacer es acceder al link esta en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el codigo FAST y ahorra muchisimo dinero